¿Qué como conquisto mi día? Me aseguro de comenzar con un super shampoo. Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene, reforzado con el poder de la ampolleta. Deja tu pelo más fuerte contra la caída. Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene. Combínalo con su acondicionador para reparar hasta los daños más extremos en solo 3 minutos. Gracias por ver el video.